Y esto es la Universidad de la Calle, la UCA. El presidente Saavedra, que es el ex-manager de Ozuna. Sí, un blanquito bonito. Ese es el ex de Ozuna y el ex de ella. Entonces, en el caso de este caballero, ha estado publicando últimamente unas fotos con una joven de origen venezolano, donde se ve muy enamorado y le dijo incluso, te amo, I love you. La delincuente, la mujer de ese niño. ¿Cómo así? Mi amor, esa niña, como todo el mundo sabe, es una joven venezolana. Creo que se llama Ninoska. La niña está siendo buscada, mi amor, por la Interpol de allá de España. Pero está bien buscada y hay foto de ella. Mi amor, pero lo que te digo, no puede entrar ni a Puerto Rico ni a México. Eso es otra cosa. Porque la están buscando porque vendía de que pieles y todo eso. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No podemos decir que la están buscando. Si tiene un tema o tuvo una situación legal, eso sí, eso tuvo su sonido. Bueno, pero la están buscando, dices. Bueno, no, no. Dios mío, qué difícil. Pero lo mejor que le pudo pasar a Clarisa fue salir de ese muchacho. ¿Cómo así? Claro que sí. Que lo mejor que le pudo pasar a Clarisa fue salir de él. ¿Por qué? Era un muchacho bueno. No, no, no. Yo creo que ella puede. Ella es, Clarisa es tremenda mujer. Pero yo entiendo que ella se vio en un momento muy enamorada y todas las mujeres, y también hay hombres que pasan por eso, que se ven muy enamoradas de su pareja. Y obvian ciertas cosas en un momento que quizás, si las ponemos en una balanza, pesan mucho más que otras. O sea, ya la mujer, y más ella, que es una mujer ya con prestigio, con un hombre, con una carrera, debe de pensar en ella misma. Sí, sí. Y olvidarse un poquitico más de... Porque es muy lindo, estás enamorado. Pero después viene la consecuencia cuando uno lo hace. Eso no se controla, en verdad. Eso no se controla porque... Pero es muy bonito. Dale, Tibi. ¿Cómo es, Tibi? Pero es muy bonito. ¿Cómo es, Tibi? Porque yo no soy la mejor persona enamorándome. No, eso lo sabemos. Gracias, tío. No, ninguna. No, pero lo que está diciendo Nelfa... Ella mantiene. No, pero lo que está diciendo Nelfa... La gente cuando se enamora... No, él es lésbico. La gente cuando se enamora no ve más allá. Ahí voy. Y yo quería... Pero yo conozco a él como manager. Yelibacano y heavy. ¿Por qué fue lo mejor que iba a salir de él? Porque él no es delincuente. Entiendo yo. Mira el sentimiento. Y en fin, silencio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Wow! Un silencio. No hay gente aquí. Se dañan los micrófonos. No. Un manejador y muy exitoso. Lo que quiere... Y bonito. Lo que quiere... Pero eso es el aspecto que todos conocemos. En el caso del enamoramiento es otra cosa. Total. Ahora bien. ¿Qué es lo que yo estoy mirando? Que están atacando a Clarisa por haberse enamorado. Está mal enamorarse. No. Es lindísimo. Porque ella se enamoró y publicó una relación con él y terminó. Sí. ¿Cuál es el problema de eso? Ah, ya publicó otro. Fue ahora. No. Mentor. Mentor. Escuche. 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 Él publicó otra. Él publicó otra. Pero en las redes, cuando él publicó a la muchacha, a la muchacha, están... Que si publicaste... Dame un segundito. Yo te aviso ahora. Cuando publica... Necesito más audífonos porque yo no me concentro. Por favor. Por favor. Sí, pero dame un chancecito. Mira, cuando... ¿Cuándo va a salir ese video? Cuando publican, él a la chica, ¿qué hace el público? Ataca a Clarisa. Ok. ¿Y por qué? Oye lo que dicen. No debiste de publicarlo. Está bueno por estar postergando la boda. Oye el nivel de estupidez... Oye Saba. Oye el nivel de estupidez que tenemos en nuestro país. ¿Dónde, señores? Si ella terminó la relación con él. Si ella terminó la relación con él. Eso se ve muy raro, ¿eh? No, señores, pero este tema es serio. Por el amor de Dios, señores. ¿Está conectándote con el toro? Sí, sí, por Dios. Si, 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 por ejemplo, ella... Ya, güey, contrólate. Dios mío. Se acabó con el tema serio. Pero yo no me escucho. Ahora sí. Si, si, por ejemplo, si, por ejemplo, ella terminó con él. ¿Cuál es el crimen, elfa, de eso? No, es que ninguno. Mira, ella lo tenga... Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Que tú dijiste. Pero vamos a escuchar primero la primera parte y después la otra. Google, Google, mira lo que pasa. El hecho de que tú publiques tu relación, tú le das potestad a los demás para que puedan opinar en ese aspecto. Ahora bien, si ya ella terminó por las razones que sean, yo entiendo que la gente tiene que respetar esa parte. Ella vivió un momento muy bonito de su vida. Ahora, eso pasó hace unos meses. Eso vuelve otra vez a colación por un rumor que salió a nivel de redes sociales de la manera en la que él terminó con ella. Sí. Con relación a lo del anillo. ¿Cómo así? Que él le quitó... Él supuestamente... Él se lo pidió prestado para limpiarlo. Se lo pidió prestado para limpiarlo y no se lo devolvió. El diario fundante. More, él me hizo así, le dijo. Y ella se enteró. O sea, le dejaron, pasaron los tigues y pasaron los tigues. No, pero así no. Oye, tú te puedes imaginar el nivel de tranquilidad, de ingenua y buena gente que es clarita que le dio el anillo. Porque yo le digo, no, more, yo lo limpio yo. Ya yo lo limpié. Yo tengo aquí una pata de dientes que está nítido. Pero tú lo metes en mi tolín y lo duras de un día para otro. Sí, pero yo te voy a decir una cosa a ti. No sé cómo sale esa información. Si hizo eso, eso es de poco hombre. Espérate, 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 espérate. No, perdón, perdón. Espérate, espérate. ¿Cómo quedan loquitos? Güey. Y si él ya sabía que la relación no había acabado. No, pero es mejor tú decirle, dame el anillo. Claro. Que tú decirle, dame lo di que para limpiarlo. Hay una esperanza de que te lo devuelva. Es que tampoco se se devuelve. Una pregunta, cuando a ti te regalan tu anillo. Por ejemplo, yo que me divorcié, yo me quedé con mi anillo. Yo también. Mejor eso no se devuelve. Yo también. No, 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 no. Pero lo que me refiero es que si lo voy a tomar para atrás, no lo voy a hacer de una forma tan tonta. Dice, di que, ve, préstamelo para limpiarlo. Dice, déjame ver tu sai de anillo y irme corriendo. Es una payasada. No, es una payasada. Es una ratrería. Claro. Es lo que es un ratrero. Mira, lo que dije una cosa fue, si en esa ocasión fue por el anillo, en el caso mío, si yo vivo en una casa contigo y tú me dices, Pito, sal que voy a fumigar, yo te voy a decir, fumiga conmigo a esto. Que me mate el fumigador. Me muero. Pero no salgo, porque si eso fue con un anillo, imagínate con un apartamento. Va a vender los muebles. Pito, sal que voy a fumigar. Vende los muebles. No, pero mira, a ti vine, el fatán equivocado a las dos. ¿Cómo así? Eso del anillo, el hombre se lo deja a la mujer, si el hombre quiere. Pero si fue el hombre que lo compró, el hombre está en toda la potestad de decirle, devuélvame mi anillo, que usted y yo no vamos a papá. Alá, pero tú lo que eres otro retrero. Ah, pero te vas a buscar dinero con lo mío. Pero tú lo que eres otro retrero. Entonces, cuando te proponen matrimonio, compromiso, ¿cuál es el otro de promesa? What is tiki? Ajá. Tú me estás diciendo, entonces debe de ser así, mi amor. Te presto esta promesa hasta que nos casemos. No, yo te doy, ¿cómo que dicen? Yo te doy este anillo para que nos casemos. No, 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 yo te doy este anillo para tú y yo comprometernos. Tú lo que eres un arro. Pero espérate. Tú lo, dile un sucio. Oye, yo te doy este anillo para comprometernos. Pero si el compromiso se cayó, ya el anillo no tiene objeto de ser. Mi amor, pero ella te aguantó a ti, te aguantó a mi vida. No aguantamos los dos. Y todo el mundo sabía que tú tenías una relación con ella. No aguantamos los dos. Es lo único que fue sabio, mira, apriétame el anillo que lo voy a limpiar. Yo me voy a limpiar de una vez. Fuá, empeñado. Bueno, retomando ese tema, y yo lo que pido es un tanto de empatía a la gente. Es porque si Clarisa... Él se declaró y ahí le atacan a ella. Si Clarisa decidió, porque por ejemplo, mucha gente ha criticado a otras personas que hacen público sus cosas. Fulana, todo lo hace público. Y si ella ha querido mantener en privado su situación, no ha hecho un mediatura hablando de eso. Yo lo estaba viendo en las redes antes de venir para acá. Mucha gente comentando, atacándola a ella y digo, pero a Shakira, Shakira sí. Y Clarisa no, porque cuando a Shakira le pegaron cuernos, según ella misma dijo, la gente, wow. Bueno, evidentemente el tipo se metió con el cuerno. Pero está notizador de nota clara. Está bien. Y en el caso de Jennifer López, ella devolvió los 70 niños que le han entregado. ¿Por qué esa niña le han entregado 70 niños? ¿Ella lo devolvió? En el caso de Jennifer López lo compraba. Como a ella le gusta casarse mucho, ella tiene una hoyería. Y a Jenny no le dicen nada. Oye, como ella le habla a Jenny, como que ella la conoce. ¿Por qué atrevidas tú eres? Oye, Jenny. Increíble. Señores. Bueno, debe servir de aprendizaje para Clarisa. Próximas relaciones, beses a usted y no suba nada. Pero Jenny debe servir de aprendizaje. Pero, José, eso es lo que estamos criticando ahora mismo. O sea, la moraleja es lo que estamos criticando. Es que si tú quieres hacerlo público, tú lo haces público. No, porque es un asunto personal. Eso es personal. Eso es personal. Hay personas que lo hacen público, otros lo hacen privado. Perdón, o te lo hacen público. Sí. ¿Cómo se supone? Él lo pidió para limpiarlo. ¿Cómo se supone? ¿Ella misma creo que lo subió? No, 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 no. ¿Cómo va a subir ella eso? ¿Cómo va a subir? Yo no lo había escuchado. Yo no lo tiró para adelante porque el tema es chimoso. Esa teoría se escucha chísima. No, 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 porque, por ejemplo, lo que terminaron se supo antes de ellos, o decílo. También es lo del anillo. Pero lo que te digo, de la misma forma que se supo eso, se supo que ellos terminaron y era cierto. Siempre hay un fariseo. Siempre se filtra, siempre se filtra. No publique nada. Eso está muy feo de parte de él. No publique nada. Dice demasiado de él. Y si usted va a publicar, entienda que usted le está dando el derecho a la gente a que opine. Claro. Lamentablemente. Está feo por ella así. Y atención, mujer, prefieres que te caiga cangrena en el dedo y no saque ese anillo de ahí. ¿Qué suena? Ok, así que tú entregaste el anillo. No, venga tú después a pedirlo de que para atrás y que venga a limpiarlo. Pero cuando tú dices tú, ¿a quién tú te refieres? No, no, no. Los papeles, ¿cuántas veces le van a ojear? Yo estaba hablando. Ustedes van por anillo y ya yo me casé. Ay, qué lindo, qué lindo, rector, qué lindo. Un ejemplo. Un ejemplo gelérico. La universidad de la calle, por la bacana 105.7, sexy. Guau. Cuánta prueba. Junte poderoso. Junte poderoso de los que saben y de los que quieren aprender la universidad.